Continuamos. En nombre de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, le damos una cordial bienvenida al cuarto foro de ciberseguridad Conectados por la Seguridad, una responsabilidad de todos, realizado en el marco del mes de la concientización en ciberseguridad 2020. Esta tarde nos acompañan el ingeniero Luis Oliva, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Ingeniero Juan Ramón Andrea, director de ciberseguridad de la AIG. Ingeniera Silvia Batista, coordinadora del equipo de respuesta a incidentes de seguridad de la información, CECIR Panamá. Distinguidos expositores, ingeniero Raúl Millán, representante de Internet Society y Top Capítulo de Panamá. Ingeniero Ignacio Lago Martino, representante del Centro de Reducción en respuesta a incidentes de ciberseguridad per Uruguay. Para dar formal inicio a este evento, veremos un video del ingeniero Luis Oliva, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, quien se dirigirá a todos ustedes con unas palabras de bienvenida. Gracias. Gracias. Los exhorto a que sigamos participando de estos webinars a fin de que en conjunto podamos protegernos, ya que cada día Panamá es un país más digital. Estamos haciendo la transformación de nuestro país y es importante que ustedes sean parte de ella. Bienvenidos. Pueden visitar las redes sociales de los organizadores arroba AGS Innovación, arroba ISOC PA y arroba AGESIC. Nos complace iniciar la jornada de trabajo que se ha preparado para la tarde de hoy con la ponencia del ingeniero Raúl Millán, representante de Internet Society y SOC Capítulo de Panamá, quien disertará sobre el tema ciberseguridad en teletrabajo. Buenas tardes. Espero que me puedan escuchar. Vamos a ver. No sé si me escuchan. Sí. Ok. Confirmado. Bueno, buenas tardes. En la tarde de hoy me ha tocado hablar de este tema que está tan de moda. Y para eso, pues, bueno, antes que nada vengo de parte de esta ocasión representando al capítulo de Panamá de Internet Society como miembro de la Junta Directiva. Y yo creo que el tema es bien relevante. Se ha hablado bastante del mismo. Sin embargo, pues, no nos está más. Y tal vez es un buen momento, ya que poco a poco algunas actividades están regresando a la normalidad. Y es importante que tengamos esto, pues, bastante presente, ¿no? Bueno, a los organizadores, si en algún momento algo no se ve o no aparece bien en la pantalla, me revisan para yo saber y detenerme. El capítulo de Panamá de la Sociedad de Internet o Internet Society, pues, existe desde hace ya cuatro años. Internet Society como tal existe desde el 92. Y su misión básicamente es promover el acceso a Internet igual para todo el mundo. Esto se hace mucho más importante. La pandemia ha demostrado que ese es un tema importante y que, de hecho, el Internet se ha convertido en la pieza clave para que podamos continuar con un cierto nivel de funcionalidad en el periodo de cuarentena que la mayoría del mundo ha pasado. De hecho, pues, se hace evidente de que esta herramienta, si no existiera, pues, hubiera sido muy difícil, pues, pasar las primeras etapas de esta pandemia que, bueno, ahora ya pasó de pandemia a ser algo endémico, ¿no? Lo cual nos indica que este modo de trabajar, este modo de convivir va a estar con nosotros por un tiempo más. Así que, además, sigue siendo relevante ahora y por el futuro predecible. Algunos puntos claves. Algunos puntos claves con respecto a este tema, los que se ponen en la pantalla. Estos son algunas estadísticas recabadas de parte de Microsoft, más que nada. Microsoft tiene varios artículos acerca del tema de trabajo remoto. Y lo que nos está diciendo aquí es justamente algunas características que han visto después de algunos meses de comportamiento, ¿no? Uno, las personas están trabajando más tiempo, bastante más tiempo. Hay una sensación de agotamiento, eso es real. El mayor uso de estas herramientas se están dando fuera de horarios regulares de trabajo, lo que indica que la gente está trabajando más allá de lo que usualmente trabajaban cuando no había necesidad de estar, pues, alejados. Y, por ejemplo, en Japón el día aumentó, la duración del día de trabajo típico aumentó del 17% y en Estados Unidos a un 25% de lo que era la separación del trabajo y la vida personal, pues, obviamente está impactada. Y, bueno, una colaboración, la colaboración remota es más difícil. Y la transición a la vuelta al trabajo en persona, pues, podría también ser algo un poco más difícil, ¿no? Y, por supuesto, existe una mayor sensación de agotamiento y demás. El 60% de las personas dicen que se sienten más empáticas con sus colegas. Ahora entienden mucho más del tema, de por qué la situación de cada uno es importante. De hecho, antes de empezar la reunión estábamos hablando acá de los interlocutores y demás, y en un momento salió el clásico ladrido del perro en el fondo. Así que eso nos recuerda que estamos a veces, pues, en casa, a veces no. Pero, bueno, ahora ya ese tema, pues, creo que es aceptado y debe estar funcionando para todo el mundo. Así que eso sí hace que la gente tenga un poquito más de empatía. Estos sentimientos, pues, según la medición que se hizo, pues, en China y en México, la mayoría de la gente se sintió más empático, efectivamente, para todo el tema de trabajo en casa, ¿no? Bueno, con respecto a este tema, entonces, tenemos básicamente dos aristas o dos maneras de ver esto. Y uno es desde el punto de vista de las personas, lo que las personas pueden hacer en sus equipos personales y en su vida normal del día a día. Y otra cosa es lo que pueden hacer las empresas. Así que yo quería empezar con el tema de las personas. El tema de las personas, pues, yo creo que ya muchos han de haber escuchado bastante de esto. Todo se reteneró buena higiene, higiene cibernética, higiene de ciberseguridad. En los últimos meses hemos tenido que repensar, pues, todo lo que tenga que ver con nuestra higiene diaria, lavado de manos, el no tocar las superficies, todo eso, pues, es obvio porque estamos preocupados. Sin embargo, pues, los dispositivos que usamos para conectarnos de manera remota también necesitan atención en este momento, ¿no? Trabajar de manera remota, de manera segura, desde casa, pues, es básicamente lo mismo que estamos practicando hoy en día con la higiene personal. ¿Qué quiere decir esto? Debemos tener nuestros dispositivos protegidos. Debemos estar cuidando de ellos, alcoholizándolos. Y, bueno, en términos generales, una higiene de seguridad, que es lo normal. Exocupachados, antivirus en los equipos, medidas de protección de seguridad y tratar de mantenerlos protegidos cuando son móviles especialmente, pues, mantenerlos protegidos físicamente, ¿no? De las pérdidas y demás. Pero, bueno, y cómo estamos en la casa, cómo nos mantenemos, pues, seguros de los ataques. Esa es siempre una pregunta, ¿no? En las empresas, en la compañía, pues, se tienen muchísimas medidas y muchísimos controles de seguridad. Sin embargo, pues, desde casa, pues, rara vez esa es la situación. Así que, ¿cómo hacemos? Bueno, mira, hay señales, hay tips o hay cosas que suceden que te pueden dar indicios de si algo anda bien o no tan bien con tu dispositivo personal. En el caso, pues, lo que. Los casos más graves o los casos más obvios son cuando aparece un nuevo programa y nadie recuerda que es cómo se instalaron. Ese es uno de los primeros indicios de que algo no anda bien. El APC se pone lenta. Esa es mucho más fácil de darse cuenta y tiene varios motivos. Pero, bueno, aparecen anuncios emergentes no solamente en el navegador, sino a veces en la misma barra de notificación de la máquina. En el pasado había todo un esquema de fraude basado en anuncios de antivirus gratis que salían en las máquinas. O hubo ofertas de soporte técnico de Microsoft, por ejemplo, gratis, también que aparecían en las máquinas. Ese tipo de anuncios inesperados son un indicador número uno de que algo está mal con el dispositivo y hay que revisarlo. Y, bueno, en el caso más extremo, cuando se pierde control de lo que es el teclado y el mouse, que es como que alguien más está moviendo la pantalla. Ya en ese momento, pues, creo que es bastante obvio que hay algo que hacer ahí. Y esos son señales que nos permiten saber si nuestro equipo está bien o no. En la casa hay puntos de atención, ¿no? Puntos de atención que los cuales debemos prestar bastante cuidado y que no siempre son obvios. Algunos son, por ejemplo, los anteriores son muy obvios. Si algo le pasa a la máquina y yo empiezo a ver esos comportamientos, pues, yo estoy frente a la máquina y me voy a dar cuenta. Pero hay cosas adicionales que no pueden ser tan obvias. Uno de esos vectores de ataque, de lugares de preocupación, es el tema de la seguridad de la Reina Alámbrica. Les pongo un ejemplo. Por mi casa, por muchos años, solamente había como dos vecinos con un router Wi-Fi. Y todos días salía el patio y conecté la máquina y ahora es como vivir en un edificio. Los edificios, usualmente, ustedes van a ver muchísimas redes inalámbricas conectadas o disponibles dentro del rango de la laptop. Y las antenas de las computadoras no son muy grandes. Así que imagínense la cantidad de señales que tienen que sentir para que capte, qué sé yo, 150 dispositivos inalámbricos alrededor de uno. Así que la Reina Alámbrica es un punto que hay que cuidar. El otro tema es el ataque de phishing. El ataque más típico o el más utilizado para poder llegar a los usuarios finales siempre va a ser el phishing. La única característica del phishing es que requiere que el usuario final haga algo. Así que hay que educarse bastante con el tema. Y bueno, y otro área puntual que yo sé que no es muy popular bajo ninguna circunstancia con nadie es el manejo de contraseñas. El manejo de contraseñas tendemos a tener la misma contraseña para todas nuestras cuentas, todos nuestros dispositivos. Es súper vulnerable, más cuando consideramos que típicamente la fortaleza de las contraseñas no es muy buena. Pero bueno, vamos a entrar en detalle en cada uno de estos temas, ¿no? Y por qué les digo que estos son puntos importantes para ver desde el tema del trabajo en casa. Redes inalámbricas. La diferencia de las redes inalámbricas corporativas, en donde típicamente estamos cuando estamos en la oficina, las redes de las casas tienen muchos otros dispositivos conectados, además de lo que creemos que directamente están conectados a la red. Típicamente algo más que la computadora. La seguridad de estos otros dispositivos tiende a no estar alineada con las últimas tecnologías. De hecho, yo soy hasta el culpable de eso. Mi router de inalámbrico tiene ya más de cinco años. Y de hecho ya no acepta actualizaciones de firmware, por lo cual hay unos protocolos de seguridad que él no está soportando hoy en día. Mi computadora me lo recuerda, pero yo les puedo asegurar que cualquier otro dispositivo inteligente que pueda existir dentro de la casa no le importa si es seguro o no es seguro. Así que la seguridad del dispositivo más débil que ustedes tengan conectado en su residencia va a ser el nivel de seguridad más alto que ustedes tengan. Así que si tienen algún dispositivo que requiere un bajo nivel de seguridad, pues toda su red va a tener un bajo nivel de seguridad. Y cuando hablo de dispositivos inteligentes, aquí están algunos ejemplos. Las cámaras hospitales, cámaras de seguridad, los asistentes, Alexa, Echo, Siri, Cortana, lo que sea. Cualquier storage, típicamente tenemos algunas personas, tenemos discos duros externos con USB, otras personas tienen discos duros conectados a la reina alámbrica como un almacenamiento de red. Esto lo hace muy práctico porque puede llegar a cualquier lugar de la casa, sin embargo, pues también mis datos están ahí. Y de ahí más, termostatos, timbres, hoy en día hay de todo, hasta los focos están conectados por la reina alámbrica. Entonces, este panorama o esta colección de otras cosas conectadas a la red no están presentes específicamente en la red corporativa. Y además que la red corporativa tiene muchas otras medidas más de seguridad. En las redes corporativas, por ejemplo, se pueden eliminar las contraseñas y cambiarlas por certificados digitales, llevar un mejor control de lo que está conectado, de lo que no está conectado a la reina alámbrica, hacer mucho más difícil la conexión para los sacantes. Y esas cosas no están en las casas típicamente disponibles para los usuarios finales. Y además que, aunque estuvieran disponibles, el usuario final quiere acceso a la red nada más. Típicamente no va a tener el tiempo o la paciencia o la predisposición de aprender todo lo que está disponible y mucho menos de configurarlo. Por eso hay que probarlo. La verdad es que la gran mayoría de los dispositivos alámbricos no son amigables a la hora de la configuración, por ende, pues lo hace un poco difícil de asegurar. Y bueno, ¿y cómo se ve una casa moderna? Y por eso es que les decía, ahí de todo está el router de internet, están las impresoras. Ya se me había olvidado los dispositivos de streaming, Netflix, Apple TV y los Fire Stick. Como le quieran llamar, todo eso está conectado a la red, las computadoras, las tabletas. Ahora hay hasta refrigeradoras que tienen, están conectadas a internet. Temostatos, como ya había hablado, y control de luces y demás. Entonces, teniendo todo esto conectado a la red, esto es un escenario que típicamente no está presente en las empresas. Por ende, cualquier debilidad de estos otros dispositivos hacen que mi computadora sea más vulnerable. ¿Y por qué? Pues porque nos preocupa la red anámbrica. Básicamente porque no requiere acceso físico al edificio para conectarme a la red. Esa es una de las preocupaciones. Es muy fácil. Y cómo usar también es probablemente fácil y de atacar. porque no existe la restricción de acceso físico. Definitivamente que hay preocupaciones con el tema de la confidencialidad e integridad para los usuarios. Sencillamente porque si no tenemos cuidado con la configuración y la planificación de todo el tema de la red anámbrica, podemos extender la red más allá de lo que inicialmente pensábamos. De hecho, con el tema este, que me imagino que ahora debe estar mucho más de moda, yo tengo un exector hace mucho tiempo en la casa, pero me imagino que como ahora el requisito es tener señal en todos lados de la casa, me imagino que el tema de extender la red anámbrica por muchos lugares se ha vuelto algo más presente y por ende, pues la señal viaja más lejos, muchas veces fuera de la residencia de las personas. Las redes que se utilizaban para proteger estas redes prácticamente pueden ser vulnerables también a estos ataques. Así que, ¿cuáles son los riesgos verdaderos del uso de las redes? Bueno, va mucho más allá de lo que representan los riesgos para las redes tradicionales basadas en cables. Aquí hay algunos nombres que obviamente son todo parte de la parte técnica de seguridad y el usuario típico de casa nunca ha escuchado de esto. Por ejemplo, el ataque más cómodo para el más rato de hacer y el que en la mayoría de la gente hace es el tema de puntos de acceso no autorizados. Ya que las redes inalámbricas anuncian su nombre, para mí es muy fácil montar un access point con el mismo nombre que tiene la red inalámbrica de su casa y tratar de hacer que por algún método de que sus dispositivos se conecten a mí, a mi punto de acceso en vez de al access point que tiene en su casa. ¿Eso en qué me beneficia? En que usualmente cuando el usuario intercambia credenciales inicialmente con el access point me manda su usuario su password o el password de la red inalámbrica en este caso. Si yo puedo engañar el dispositivo para que se conecte a mí en vez del dispositivo original, definitivamente que voy a tener la contraseña de la red inalámbrica. Y bueno, ya pues queda todo disponible, todo lo que hemos hablado antes ya quedaría disponible al atacante. Y yo no, y en mi casa, pues yo no estoy monitoreando lo que se conecta y lo que se conecta. Así que por ende, va a pasar probablemente mucho tiempo antes que nos demos cuenta que hay alguien más conectado. Y ahí es más aire todo, ¿no? Hay cuchas, puedo, si soy un usuario avanzado y dije, ¿sabes qué? Yo aquí en mi red inalámbrica yo voy a filtrar por Macadres. También puedo cambiar el Macadres en mi máquina y hacerme pasar por uno de los Macadres autorizados y entonces entrar a la red inalámbrica. El tema, el resumen aquí es que hay varios tipos de ataques relacionados con las redes inalámbricas de las cuales debemos estar anuentes y cada uno de ellos representa, pues, algunas amenazas a las cuales están sujetas todas las redes inalámbricas, solo las a la casa, sino también las a la oficina. La diferencia básica es que en las oficinas tengo más controles que en la casa. Pero el grupo, las familias de ataque están resumidas en esto, ataque pasivo, ataque pasivo y ataque de hombres medios. Los ataques pasivos son los más comunes. Yo estoy tratando de que el dispositivo de mi computadora de la casa se conecte a un dispositivo falso para yo capturar contraseñas. Eso es 100% pasivo y el usuario muy probablemente no se dé ni cuenta de lo que está sucediendo hasta que sea muy tarde. Ya el ataque activo es un poquito más, un poquito más ruidoso y dependiendo de la sofisticación de la persona que tenga la red inalámbrica puede que se dé cuenta o no. Y ese es menos común. La verdad es que el ataque activo para una infraestructura no produce gran cosa ya que típicamente la combinación es un ataque pasivo para conseguir contraseñas y después realizar un ataque de hombre medio que es el último en donde yo básicamente me meto en la conversación de todos los dispositivos inalámbricos de la red y capturo la data que está pasando y después la mando a su destino original. En esa modalidad el usuario nunca se va a dar cuenta de que algo está mal porque todo va a ser funcional. No se va a dar cuenta que todo su tráfico está pasando por un sitio donde por un router inalámbrico que no es suyo y por ende todo lo que es banca en línea correo información que es de trabajo eso puede ser capturado por el atacante que logre este ataque. Entonces ese es el verdadero reto de la reina alámbrica que en su mayoría los ataques son pasivos y bueno hay todo un tema. Para cerrar el tema de la reina alámbrica hay una serie de listas de consejos uno de los más comunes es cambiar las contraseñas por defecto de los routers inalámbricos ustedes se sorprenderían la cantidad de gente que abre el router inalámbrico recién comprado y sigue las instrucciones que están en la caja y nunca cambia la contraseña así que sí admin password es una combinación admin admin admin1234 y así hay un montón de combinaciones de usuarios y contraseñas pues bien débiles también hay un tema de cambiar el nombre de la reina alámbrica por defecto el nivel de cifrado de la reina alámbrica ahora ya con con los nuevos estándares de reina alámbrica en cuanto más nuevos el router pues más fortaleza tiene la parte de cifrado si tienen la paciencia pues filtrar por por macadres si es posible esto requiere algo de investigación pero no es imposible y es una medida que es bastante sana para la gente que recibe visitas en su casa y le quiere dar acceso a una red la opción de crear una red de visitantes que es separada a la red de la casa esto hace que esa red no tenga visibilidad no tenga acceso a todo lo demás que pueda estar conectado a la red de la casa al igual lo mismo pasa con las redes para los dispositivos smart o dispositivos inalámbricos estos que son home appliance todo lo que es IoT si es posible pues una red separada para ellos revisar de vez en cuando quién está conectado a la red alámbrica a veces nos olvida y bueno anti-malware en los equipos que estén conectados eso sí eso sí eso sí va con respecto al phishing creo que este es un tema ya más de educación que creo que ha sido más sonado o más tiene más trayectoria la mayoría de los ataques empiezan siempre por correo electrónico correo electrónico sigue siendo el vector de ataque número uno preferido en el 80% de los casos o más aquí dice 91% así que es más y bueno cosas señales igual que con la red en la América señales que son alertas rojas sobre el tema del correo saludos genéricos mala ortografía y gramática adjuntos de personas desconocidas inclusive el correo es inesperado muchas veces nos pasa que nos llega un correo y yo digo ¿de dónde llegó? ¿cómo me llegó? siempre hay que preguntarse primero ¿cómo me llegó? yo converso habitualmente con esta persona sí o no típicamente los correos de phishing piden que se tomen acciones de algún tipo un envío de dinero alguna acción concreta en el caso del trabajo ahora les voy a mostrar un caso en el ámbito de trabajo y recuerden que estamos recibiendo correo electrónico de nuestra casa pero que son temas de trabajo así que estos temas sí hay que verlos bastante pero este tipo de correos te presionan para que tú hagas algo en un periodo de tiempo muy corto y obviamente se hacen pasar aquí no lo puse pero se hacen pasar siempre por alguien de autoridad un jefe un superior necesito que me envíes las instrucciones de pago necesito que hagamos un pago a un proveedor X o Y y ese tipo de cosas deben ser vistas también están los otros que todos los días recibimos a nivel personal su cuenta de correo está por expirar el servicio se le va a cortar en una fecha X y así nos vamos viendo con el tema de los correos de phishing en el ámbito profesional en el ámbito de la oficina hay una técnica que se llama business email compromise y la idea y la idea el resumen de esto es muy sencillo que el atacante se hace pasar por alguien con quien usualmente yo converso dejando por fuera realmente a la persona con la que yo siempre converso ¿cómo hace eso? bueno primero el atacante tiene que haber elegido una víctima y típicamente esa víctima es resultado de ataques anteriores a otras corporaciones es muy típico que a las empresas les empiecen a llegar phishing de repente en grandes altidades y la gente no entiende por qué y resulta que alguno de sus partners de negocio algún proveedor o algún cliente fue vulnerado y de ahí sacaron toda la información de los correos electrónicos de mi organización y empieza a llegar el montón de phishing y no sabemos por qué pero es por eso y por ahí empieza una vez que esta gente ha logrado pues meterse en la conversación empieza el intercambio de información confidencial o de cosas que de negocio como ellos saben esto recuerden que previamente yo he comprometido a algún partner del negocio de la empresa yo puedo tener información de pagos o cobranzas o lo que sea y yo puedo agarrar cualquier de esos correos hacerme pasar por la persona que es y empiezo a tratar de que me envíen dinero con típicamente instrucciones de pago falsificadas y una vez que la plata sale y se hacen las instrucciones se ejecutan instrucciones de pago la gente va al banco retirar la plata y cerrar la cuenta ya después de eso es muy difícil que se recupere el dinero así que este tema este tema es bien común en las empresas y cuando se reacciona este tipo de cosas pues siempre hay que validar con la persona con la persona que creemos que estamos hablando de que tú me mandaste tal cosa o estas instrucciones de pago son válidas típicamente los negocios tienen sus procesos de negocio bien robustos y permiten detener este tipo de cosas pero también ha tocado ver negocios más pequeños que no tienen estos controles y yo no sé si esto se ve porque está bien chiquito en mi pantalla pero si se lo llegan a ver aquí hay un correo enviado a una empresa mediana una empresa pequeña mediana aquí en Panamá donde en diciembre le solicitaban ciertas instrucciones de pago le decían mándame una cantidad de dinero a una dirección con unas instrucciones x o y el tema está en que el correo viene de supuestamente de una persona que está en Italia el mayor de correo que no ha utilizado correo es uno que está en Singapur uno puede ver eso menos como vea el detalle de todo lo que viene dentro del correo esta persona se hizo pasar por un proveedor de la empresa y exitosamente logró enviarle instrucciones de pago instrucciones de pago que de hecho eran distintas a las instrucciones de pago de la empresa original y de hecho no hay manera de saber cuál es cuál porque las instrucciones de pago típicamente se mandan de esta manera como lo ven aquí escaneado en un PDF y no había manera de saber cuál era la real primero mandaron una después mandaron otra diciendo sabes qué no me lo mandan las instrucciones mandanme las instrucciones de pago y la persona realizó el pago y esa plata se perdió hay otros intentos pues más que son mucho más obvios por ejemplo aquí llega un correo de que dice que viene de un proveedor de internet de panamá pero si uno ve el correo al lado se da cuenta rápidamente de que pues no tiene nada que ver el dominio con el correo de donde viene igual cuando uno le da clic al enlace donde decía que le diéramos porque se iba a cancelar la cuenta de correo vemos que el url es algo totalmente distinto entonces estas son cosas nada más para estar claros típicamente la mayoría de los browsers y la mayoría de los clientes de correo ahora ofrecen la opción de hacer de ver el url antes de abrirlo entonces para encima de los enlaces típicamente le va a salir el url completo eso es una buena técnica para detectar cuando algo no está bien ahí más tenemos el tema de las contraseñas múltiples factores de autenticación creo que se ha repetido bastante muchos de los usuarios finales de caso no tienen conocimiento no tienen el el know-how o la experiencia de haber trabajado con esto y les resulta algo extraño pero si se ponen a pensar es algo bien sencillo solamente físicamente hay tres nada más factores de autenticación está algo que yo sé algo que yo soy y algo que yo tengo algo que yo sé es la contraseña algo que yo soy puede ser mi huella digital y algo que yo tengo únicamente es un token que antes era un apartito aparte pero que bueno ahora pues tenemos un software instalado en los computadores móviles que sirve como token hay un cuarto factor que ahora se ha ido agregando que es el comportamiento del usuario que también puede ayudar a las organizaciones a detectar cuando hay acceso no autorizado o acceso de manera que no son que no son comunes pero todos estos aspectos las empresas los deben ir viendo como los usuarios lo pueden implementar a niveles de todas sus cuentas personales no hay una red social que no ofrezca más de un método de autenticación y el que no tenga el método de autenticación en sus cuentas personales de correo o redes sociales debería irlo activando pero las empresas también tienen manera de hacer esto con respecto a la información personal como les decía prácticamente todas las todas las las redes o todas las cuentas de personales ofrecen la opción de más de un factor de autenticación no confíen solo en la contraseña jamás la contraseña en este caso no es su amiga especialmente si la vamos a repetir en todas nuestras cuentas porque es fácil de acordarse eso primero no lo deben hacer pero si ya lo están haciendo que eso no sea su única capa de protección agreguele un segundo factor de autenticación a todas estas cosas aquí vemos esos ejemplos y aquí se lo estoy diciendo proteja sus cuentas cree contraseñas largas y seguras cuenta única contraseña única yo sé que eso es algo difícil escríbala y protéjala de alguna manera puede ser en papel o puede ser con un manejador de contraseñas yo prefiero los manejadores de contraseñas pero sí el papel a veces es la única opción y controle su presencia en línea aquí hay un video de muchas maneras que se pueden gestionar las contrapañas pero no lo voy a poner no, no lo pongas y entonces nos vamos ya saltando al ámbito de las empresas para las empresas es importante que entendamos que lo que estamos viviendo ahora pues no va a parar esto de nuevo esto ya es endémico y probablemente vamos a estar con esto un buen rato más así que lo primero que tenemos que realizar es que si el firewall sí es el perímetro de mi red física pero ya no es la barrera o no es la frontera de mi organización en el pasado sí obviamente sí lo era pero todos mis usuarios dispositivos aplicaciones y datos vivían dentro de mi red por ende pues el firewall sin embargo pues estas cosas pues ya no están ya no están pasando ahora tenemos el tema de la nube privada o en premisa que podría estar todavía dentro del contexto del firewall tradicional sin embargo también tenemos el tema de las nubes públicas que hay que ir viendo ¿no? ¿y por qué aclaro esto? bueno esto viene de 30 años en donde hemos estado acostumbrados a que pues a la manera de trabajar la manera de trabajar como eran todos mis empleados o colaboradores llegaban a un sitio de trabajo a la oficina trabajaban ahí de 8 a 5 y después se retiraban y todo quedaba dentro de la oficina y esto en los 90 pues obviamente era muy marcado en los 90 empezó una de las primeras generaciones de trabajadoras de la información de manera masiva y bueno listo ahí estábamos todos protegidos por el firewall ya para el 95 entonces teníamos VPNs y ya más adelante voy a hablar de los VPNs los VPNs llegaron a reemplazar los enlaces costosísimos de punto a punto pero además de eso también ofrecían movilidad para los usuarios remotos los primeros VPNs pues sí salieron en ese entonces y el firewall seguía siendo el rol principal porque todo tenía que pasar de alguna manera por el firewall así que eso todavía estaba ahí ¿qué pasó? llegó el 2000 y empezaron a salir ciertas cosas la primera aplicación de nube como tal con de masiva fue Salesforce Salesforce empezó su negocio un modelo de negocio empezó como SaaS como un modelo de software como servicio de ahí en más entonces tenemos que ya para el 2002 para nosotros no puede resultar raro pero Starbucks empezó a ofrecer wifi gratis y honestamente eso para ese entonces eso es algo que no se esclava les recuerdo que en el 2002 aquí todavía no estábamos peleando con creo que con GPRS los dispositivos móviles no eran algo que encontraran muy factible para navegar internet ni mucho menos para trabajar así que el hecho de que miles de restaurantes o miles de cafeterías en Estados Unidos que serán a ofrecer wifi sencillamente masificó el tema del trabajo remoto en el 2007 hay otro marcador que arranca la carrera de los smartphones que básicamente son computadoras en el bolsillo de uno y eso pues da pie a muchas otras cosas ya para el 2009 entonces empezamos a tener los dispositivos inteligentes los IoT los Wearables Fitbit fue la primera compañía y ya para el 2011 en adelante entonces vemos cosas como Office 35 que son masivos cuando digo que son masivos porque hay cientos de millones de usuarios conectados todos los días al mismo servicio corriendo en la misma nube esto implica un cambio de paradigma del tema de movilidad todo esto es antes de la pandemia entonces como se ve la red corporativa ahora se ve así se ve distribuida hay servicios de nube hay servicios en premisas hay trabajadores remotos hay trabajadores en premisas hay dispositivos personales hay dispositivos corporativos hay aplicaciones como servicios hay dispositivos IoT y al final todo eso tiene que interactuar con mi organización que todavía tiene un paro el perimetral pero entonces ya el centro de atención no es ese como hacemos entonces bueno realizar que la cosa ha cambiado muchos dispositivos móviles la gran mayoría de las organizaciones han considerado se han ido de alguna manera u otra a la nube 7000 millones de dispositivos conectados a nivel mundial creo que el número es más grande y la gran mayoría de las organizaciones por lo menos en otras actitudes consideran los programas de Green Journal un device o los dispositivos personales así que esta es la realidad esto no va a cambiar esto no tiene que ver con la pandemia esto ya estaba así antes ahora sencillamente lo ha acelerado así que bueno y cómo hacen las empresas para protegerse acerca de esto bueno primero hay que empaparse con el tema de Zero Trust Zero Trust es un enfoque de seguridad que trata cada acceso como algo no con queble y es básicamente y se supone a pensar en el pasado teníamos la famosa de meseta en el firewall con ciertas reglas de acceso y teníamos la LAN con una regla un poquito más flexible esto básicamente te multiplicaba la cantidad de políticas o los niveles de aseguramiento que teníamos que darle a cada una de esas ubicaciones lo cual hacía básicamente que teníamos que administrar dos sets distintos de seguridad el Zero Trust básicamente sabes qué mejor administremos todo como un solo set de seguridad asumiendo que todo está conectado a internet así que siempre asumen ciertas cosas ¿no? esto conectado a un ambiente hostil las amenazas externas e internas siempre existen en la red en todo momento no hay no hay redes seguras eso no existe este concepto no debe existir la ubicación de la red no es suficiente para saber si la conexión es segura la identidad del usuario y la identidad del dispositivo deben formar parte de nuestra de nuestro mix de autenticación y autorización cada flujo de datos debe ser autenticado y cada política debe ser dinámicamente calculada utilizando la mayor cantidad de fuentes disponibles de información que no es Zero Trust no es algo literal o sea no puedo sencillamente decir ahora yo no confío en nada esto pues es una estrategia que es un mindset más que nada no se puede construir nada en temas absolutos no es un adjetivo no es un destino no se llega a ser Zero Trust sencillamente se adopta el mindset de Zero Trust no existen productos que sean Zero Trust hay herramientas que te ayudan a implementar Zero Trust pero eso no es el objetivo de esto tampoco es instantánea esto toma tiempo mucho tiempo no es una revolución se tiene que trabajar con lo que existe y la mayoría de los controles que existen actualmente pueden soportar este mindset o este acercamiento al tema de seguridad aquí lo digo es un mindset un estado mental uno de los mayores beneficios pues es el cambio de mentalidad un enfoque en la seguridad en cada intento de acceso y de nuevo estamos enfocados 100% en el riesgo y estoy corriendo un poquito porque creo que se me está acabando el tiempo pero no quiero dejar de presentar esto la estrategia de control de acceso de Zero Trust siempre hay señales hay indicadores el dispositivo la persona la identidad el comportamiento de la persona la red donde se conecta agarramos todo esto y tomamos en base a eso una decisión de riesgo una decisión basada en riesgo para entonces brindarle el acceso a los recursos que se necesitan esto hace que sea súper flexible porque entonces yo puedo hacer esto desde cualquier lugar no implica que la persona tenga que estar en una LAN segura para yo poder dar acceso a las aplicaciones de hecho mis aplicaciones ya pueden bajo este modelo moverse a un acceso móvil sin perder seguridad así que esto es un tema para tener presente así que bueno como les comentaba todo está abierto a internet ese es el mindset todo está conectado a internet aunque pensemos que no lo está lo va a estar o lo está y no lo sabemos debemos entender eso no se puede confiar en una sola fuente imagínense si los satélites de GPS solo usaran una sola fuente de ubicación pues la ubicación no sería exacta y como ustedes saben GPS funciona en base de triangulación o sea agarras múltiples señales y te da un resultado el mindset de contención de brechas es súper importante porque el tema no es si me va a pasar el tema es cuándo me va a pasar y la imagen que está aquí para que tenga un ejemplo este en la presentación original donde saqué esto hablaba del accidente de Chernobyl comparado con un accidente muy parecido que ocurrió en New Jersey como 5 o 6 o 7 años antes la única diferencia entre esos dos accidentes es que uno de los modelos de los reactores estaba construido con una protección externa para contener las brechas de Chernobyl no el accidente fue prácticamente el mismo pero los efectos fueron totalmente distintos en Chernobyl hay una región muerta por no sé cuántos cientos de años y la afectación de New Jersey quedó contenida así que todos los sistemas que nosotros diseñamos o todas las cosas que nosotros implementemos en la organización deben tener este mindset asumiendo que nos van a vulnerar en algún momento el sistema así que en resumen esto es verificar explícitamente usar el menor privilegio posible y asumir un estado de brecha esto en inglés se llama assume bridge a veces es un poco difícil hablar de esto porque la gente no le gusta hablar de ese tema pero hay que entender que ese debe ser en mindset y me voy a saltar esto porque básicamente lo es muy viable del modelo y llegamos a las preguntas creo que con casi el tiempo que era no sé si tenemos preguntas yo no estoy viendo la pantalla de las preguntas y respuestas pero si tenemos vamos a ver tenemos unas preguntas aquí dice bueno tenemos varias wow ok con un sitio web me envía mensajes por razones de registro me pide aceptar o rechazar esto es una forma de rastreo que tan seguro es aceptar bueno para los que no han estado por una legislación de protección de datos personales bien los cookies los cookies típicamente son utilizados para los son utilizados para hacer que la navegación o el uso de aplicaciones sea más fácil pero también son utilizados para rastrear el comportamiento de los usuarios a través de múltiples sitios no solamente el sitio que visito entonces la Unión Europea dijo ¿saben qué? eso es una inversión de privacidad mis ciudadanos de la Unión Europea no pueden estar sujetos a eso así que los sitios web que estén fuera de la Unión Europea deben tener un anuncio cuando existe un cookie en el sitio los cookies ya les digo existen por muchas razones pueden ser tracking para anuncios así es como nos mandan los anuncios pueden ser funcionalidades del sitio mismo pero sí sí y no depende para qué la página está usando los cookies pero en resumen sí hay un tema con el uso de los cookies y bueno lo más probable es que en algunas ocasiones cuando uno le dice que no el sitio no funciona igual pero en la mayoría de los casos no pasa nada así que yo mi primera opción es decirle que no si veo que algo está funcionando no sucede bueno no acepto qué tan confiables son las firmas digitales en documentos oficiales bueno yo no quiero entrar en temas legales porque no es mi especialidad pero yo entiendo que hay legislación que valida el uso de firmas digitales no solo en documentos oficiales sino en el comercio electrónico en el país qué tan confiables son las firmas digitales en términos generales va a depender del emisor hay una manera de verificar la robustez o la validez o la seguridad de las firmas digitales sencillamente típicamente el botón derecho y ver el certificado digital pero sí entiendo que tienen validez tienen validez total en la parte en el aspecto legal entonces alguien más pregunta bueno ya Verónica respondió desde el punto de vista de un usuario común es recomendable usar la red de guests para el teletrabajo en busca de aislar la máquina del trabajo de la casa digo al final el tema de la red de guests es una segunda red en la casa típicamente estos routers inolámbricos como les digo tienen esa opción ya de salida la tienen habilitada algunos hay que prenderla pero para efectos prácticos de hecho es una red que en la mayoría de los casos está separada hay que validar que esté separada de la red doméstica y si está separada es una buena opción yo le cambiaría el nombre para que no se llame guests pero le cambias el nombre le pones en otro paso y puedes poner la máquina de trabajo ahí y eso ya pues le daría como una certeza o una paz adicional a la empresa que estás conectado desde una red que estás separada de tus otros dispositivos personales de los hijos de todas estas cámaras y cosas que ya hablamos así que sí yo diría que es una buena idea de usar esa red que muchas veces la gente la paga no se preocupa pero no es mala idea y vamos a ver dice a nivel nacional tenemos que poner la estadística de cuántos ataques ciudadanos que suceden a nivel del individuo como organizaciones o no creo esta pregunta es más para decir que para mí en términos generales los números o las estadísticas de ciberseguridad son muy difíciles de recopilar porque no hay una sola fuente entonces tenemos estudios de varias empresas privadas de los ajustamentos del estado en este caso creo que la IG tiene algunas estadísticas pero hay que verla hay que ver la mayor cantidad de reportes y sacarnos las propias conclusiones y en términos generales de nuevo si está conectado a internet está siendo atacado en un momento me van a vulnerar así que debo prepararme para la respuesta no hablamos del ransomware de hecho sorry no hablé del ransomware pero el ransomware es un efecto de debilidades en las protecciones y cuando finalmente el ransomware pega tenemos dos opciones o tenemos un backup que no ha sido aceptado o pagamos o pagamos el ransom o lo que nos están pidiendo el pagar no tiene ninguna garantía de que te den tus datos de vuelta tiene muchas connotaciones también legales y demás así que la mejor estrategia aquí es siempre tener un respaldo de toda su información así que ransomware nos afecta a todos y es uno de los males más esparcidos así que yo no tengo estadísticas pero si les puedo decir que ese es el número uno y yo creo que estamos casi al día las flechas a través de cámaras wifi ah bueno lo que pasa es que las cámaras wifi al igual que todos los dispositivos de IoT cada fabricante tiene su una red aparte para ellas yo creo que estamos al día con las preguntas si tienen algo más que agregar yo le pasaría entonces creo que la palabra al siguiente expositor ustedes me dirán seguidamente nos acompañará el ingeniero Ignacio Lagomarsino quien en nombre del centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad CER Uruguay abordará el tema referente a las incidencias de seguridad en las organizaciones en medio de la pandemia bueno muchas gracias por la invitación la verdad que es un gusto para mí estar acá con ustedes además de además de escuchar la presentación de Raúl que realmente fue muy buena para mí siempre es un gusto tener tareas en conjunto con la gente de seguridad de Panamá con quienes nos conocemos hace muchísimos años más de 10 así que compartir experiencias a nivel regional es súper importante a la hora de decidir estrategias y entender cómo se está moviendo este mundo alrededor de la ciberseguridad porque el entendido que la ciberseguridad no reconoce fronteras compartir experiencias es algo necesario y fundamental para tener una mejor respuesta y estar mejor preparados para cuando ocurran las cosas bueno esto del COVID nos afectaba a todos y un poco en la línea de lo que venía diciendo Raúl vemos desde el lado de la ciberseguridad vemos que han habido como que muchos cambios y un poco la idea del ser tú ir a compartir hoy bueno qué repercusiones hubieron con todo esto de la ciberseguridad bueno una de las cosas que quería compartir con ustedes es este meme que anda dando vueltas por internet que bueno que de alguna manera si bien no deja de ser una broma tampoco deja de ser un poco verdad quien fue el que lideró la transformación digital de sus compañías normalmente hubieron esperado que fuera el CEO otros que fueron el CTO pero la verdad es que quien nos obligó a hacer una transformación digital terminó siendo COVID-19 estábamos al borde de la escalera de la transformación digital y vino COVID y nos dio una patada y nos tiró por abajo por el desarrollo y entonces de alguna manera las organizaciones han tenido que adaptarse algunas con mayor madurez otras con menor madurez pero todas han tenido que tener un desarrollo o una transformación digital de manera abrupta el impacto que esto tuvo a veces cuando hablamos de ciberseguridad pensamos que bueno que esto solo afecta a las grandes empresas en realidad hay una particularidad que ha tenido toda esta pandemia es que ha sido un problema mundial evidentemente pero que ha afectado a todas las organizaciones a las empresas grandes se las ha afectado de una manera y a las empresas chicas las ha afectado de otra entonces de alguna manera las empresas grandes tenían o porque vienen policies de sus matrices internacionales o porque son empresas grandes y tienen grandes equipos de ciberseguridad muy desarrollados o tienen políticas fuertes internas acerca de cómo gestionar la ciberseguridad se vieron afectadas porque bueno les cambió un poco la situación ya los empleados se conectaban desde sus casas ya no usaban tanto las redes corporativas ya no les permitían controlar un montón de cosas a los responsables de seguridad y hay un montón hoy existe un montón de situaciones como decía Raúl que están fuera del control o fuera de la contención de la organización entonces las empresas grandes que tenían de alguna manera ordenado el asunto de la ciberseguridad o la madurez de la ciberseguridad de su organización hoy se encuentran con que bueno que retrocedieron como decimos acá y retrocedieron un par de casillas en el juego de la ciberseguridad por otro lado las empresas pequeñas no tenían tanto digo no sé cómo es la realidad en Panamá pero no debe ser muy distinta porque somos naciones muy similares en ese sentido las empresas pequeñas no tienen un gran desarrollo tecnológico y sí cuentan con herramientas digitales con sus servidores internos con un sistema de stock los que venden cosas los que tienen gestión de clientes tenían bases de datos y alguna cosa de esas pero en realidad al tener muy pocos servicios expuestos a internet no tenían o no tienen una infraestructura de seguridad tan grande que se les haya desordenado porque básicamente no había mucho para desordenar porque muchas empresas pequeñas no le dan mayor importancia a la ciberseguridad muchas veces veíamos que las empresas pequeñas tenían de repente una página web algún sistema online y servicios de correo electrónico y poca cosa más entonces desde un punto de vista de bueno cuán factible es de tener un ciberataque bueno estaban un poco más relajadas más allá de que si efectivamente todos tenemos que tener un antivirus cuidarnos del ranso poder hacer respaldos etcétera pero de repente la probabilidad es que a una empresa se decolara a alguien a través de una aplicación vulnerable y descargar la base de datos o que se metieran a la organización a robar información no es que fuera imposible porque no lo es de hecho sucede muchas veces pero la percepción de riesgo de las pequeñas empresas hace que de repente se sientan más relajadas a la hora de bueno de trabajar en ciberseguridad posiblemente tengan otros rubros donde invertir o tenían otros rubros donde invertir antes que que la ciberseguridad lo que tiene que ver con la cantidad de incidentes ahí coincido completamente con Raúl si hemos visto en en estos en estos últimos meses que ha habido un pequeño incremento en la cantidad de incidentes informáticos de alguna manera nosotros esperábamos no esperábamos que tener este tan la misma cantidad de incidentes pero bueno nos sorprendió un poco que si hubiera un crecimiento en en lo que tiene que ver con una actividad maliciosa en internet principalmente lo que tiene que ver con engañar a los usuarios finales o bueno atacarlos directamente a bueno nosotros que somos los que terminamos trabajando en nuestras casas no tan así los ataques contra las infraestructuras o los servidores eso se por lo menos nosotros hemos visto que más o menos se han mantenido las estadísticas nacionales por lo menos acá en Uruguay capaz que la ingeniera Batista puede hacer algún comentario luego de cómo han sido las estadísticas en Panamá vemos un crecimiento importante en lo que tiene que ver con spam sin duda que ha habido un crecimiento muy importante en lo que tiene que ver con incidentes de phishing también vamos a ver los incidentes de phishing responden a que bueno a que la gente los usuarios finales cada vez más usamos sistemas online y bueno y ahora muchas empresas han publicado un montón de servicios nuevos a raíz de que los funcionarios no trabajan dentro de las empresas entonces de alguna manera los chicos malos se han esforzado bastante para intentar robar nuestras credenciales y poder hacer de las suyas una de las cosas que está causando estragos o por lo menos nos preocupa a nosotros de sobremanera es el resurgimiento de el malware llamado Emotet que bueno que hemos visto muchos ataques el Emotet es un tipo de malware es un malware del tipo de troyano que viene en adjuntos en el correo electrónico que pueden ser PDF pueden ser documentos de Word o bueno lo que sea y bueno y por más de que hace muchos años que venimos instruyendo a los usuarios finales de no hacer clic en adjuntos que no esperamos y esas cosas la verdad es que los atacantes se han esmerado bastante y cada vez son más creíbles a la hora de engañar a la gente entonces bueno había un resurgimiento es bastante importante el tratamiento y la contención de incidentes de Emotet porque de alguna manera un atacante tiene prácticamente el control de un dispositivo o de la computadora afectada puede darle instrucciones remotas puede llevarse todos los documentos entonces es una fuerza importante de posibles fugas de información también es verdad que en la medida que las firmas de los antivirus se adaptan a las nuevas versiones de Emotet están permanentemente sacando nuevas versiones y la verdad que es bastante difícil hacer una contención apropia para evitar la propagación de Emotet por supuesto que a los usuarios al estar cada vez más expuestos a o cada vez sentirse más propensos a no salir de sus casas por todo esto de la pandemia ha crecido un montón lo que tiene que ver con comercio electrónico entonces no sé desde comprar la fruta y pedirla por internet hasta bueno no sé pedir servicios de cualquier tipo eso hace que la gente esté más más animada a hacer un montón de transacciones online que antes no los hacía y eso lo que termina sucediendo es que hay un público que antes no hacía uso de esos sistemas o de esa tecnología y ahora se está cada vez animando más la parte buena es que bueno hay una transformación digital importante por otro lado hay un montón de usuarios neófitos que están saliendo al mundo de internet a hacer comercio electrónico en el momento en que está todo el mundo tratando de bueno de estafar y después por otro lado vemos un crecimiento importante en ataques de lo que es ingeniería social que es tratar de engañar a las personas hoy Raúl comentaba que bueno por ejemplo el el compromiso de mil corporativos eso nosotros lo hemos visto bastante por ejemplo que que mandan una factura por cobrar a nombre de un gerente mira te pido que te fijes si hay dinero en la cuenta y le pagas a este proveedor que me olvidé de pasarte la factura en tiempo y forma y ya me está apurando porque hace como dos meses que le tenía que dar pago y me manda el gerente una factura y bueno el hecho de que no estemos en el mismo lugar que no nos crucemos en la cantina de que no estemos en la misma oficina no tener un teléfono de repente para llamarte y hacerte la consulta rápidamente es que uno no tenga teléfono en la casa pero a veces con esto del teletrabajo todo el mundo está en reuniones permanentemente entonces a veces se hace más difícil la comunicación y un chequeo que dentro de la oficina puede haber sido un rápido inmediato bueno a veces sucede que no se hacen esos controles como deberían y bueno y terminan sucediendo autorizaciones o depósitos o giros de dinero que bueno que nunca tendrían que haber pasado un control de la lógica del negocio en ese sentido le sugerimos a todas las organizaciones que bueno los que ya tenían alguna política algún control de alguna manera para las autorizaciones de ese tipo de transacciones que refuercen las políticas que hablen con todos los integrantes en esa cadena de pagos en esa cadena económica y que bueno que estén todos al tanto de que esto está sucediendo y las empresas las más pequeñas que de repente no hacían falta esos procesos de autorización que vayan viendo cómo deberían de instrumentarlos a veces eran el contador y el de finanzas o el dueño de la empresa que estaban en la misma habitación y básicamente me llevo esto lo pago sí pagalo y hoy es a través de correos electrónicos y alcanza con que me lo diga me manda un correo el dueño de la empresa como para que yo vaya y pague lo que pasa es que al dueño de la empresa también le pueden jacar su cuenta de correo y bueno me puede llegar un pedido que no sea válido así que bueno en lo que tiene que ver con exposición de activos sí hemos visto que hay un montón de activos que bueno que han sido expuestos a internet de una manera inadecuada vamos a ver en algún momento las grandes empresas no han tenido tanto este problema algunas sí pero no son las más afectadas sino que los más afectados son las pequeñas empresas entonces de alguna manera había organizaciones que lo único que tenían público en internet era un servicio de correo electrónico un servicio web y alguna app en algunos casos pero que bueno casi toda la infraestructura tecnológica estaba dentro de la organización y no se necesitaba salir o sea no publicaban un montón de servicios porque bueno se consumían de manera interna no solo hablando de lo que es intranet algunos servidores con aplicaciones la de finanzas imagínense sino también los administradores de tecnología que eran los que de repente se conectaban a los servidores para arreglar las cosas hoy se ven trabajando desde su casa y teniendo la necesidad que bueno se llenó el espacio de un disco un servidor hay que levantar un servicio porque se cayó o lo que sea y bueno esas empresas antes no tenían una buena conectividad o resuelto ese trabajo remoto porque no hacía falta y hoy se empiezan a publicar directamente inclusive hay organizaciones que tienen por ejemplo algunos requerimientos con respecto a que tienen computadoras que tienen hardware específico que no se puede publicar eso hacia afuera por ejemplo imagínense una empresa que se dedica a la edición de video ok y bueno necesita una máquina particular esa máquina no se la va a llevar el administrador de video a su casa pero necesita administrarla de manera remota entonces cómo se hace eso bueno de repente con un protocolo de RDP que nos permite hacer escritorio remoto por falta de una correcta publicación de arquitectura para de acceso remoto de repente las organizaciones van y le piden a alguien de redes o a algún proveedor che mira necesito acceder por escritorio remoto publicame el escritorio remoto en el firewall y bueno la verdad es que la cantidad de escritorios remotos publicados internet de manera inadecuada ha causado estragos en muchas empresas sobre todo en las que no tienen una contención de seguridad importante o a veces están los PC de determinadas personas que no es que necesito yo tengo mi notebook me lo llevo a mi casa a veces dependo de la máquina de la torre que tenga en mi oficina y necesito conectarme a esa torre no puedo usar otra por diversos motivos entonces bueno publicar activos de información incorrectamente a internet es uno de los problemas más significativos que de repente yo podría decir que bueno ok acá hay un problema otro de las vinculado a esto que venía diciendo es bueno no todas las organizaciones tenían dispuesto un acceso remoto seguro como corresponde a través de una VPN que es el producto por naturaleza para proveer acceso de remoto a una organización muchas empresas no lo tenían implementado porque bueno no era uno de los requerimientos funcionales de su empresa que se podrían manejar perfectamente sin conectarse remotamente y bueno de buenas a primeras hubo un día que nos dijeron váyanse todos a sus casas y bueno vean cómo lo resuelven bueno entonces hay empresas que tenían VPN y hay empresas que no tenían VPN las empresas que no tenían VPN muchas y dijeron bueno vamos a comprar una lo que pasa que fueron muchas y bueno a veces los terminadores de VPN en algunas ciudades de repente no quedaban muchos entonces había muchas empresas que lo querían comprar había un tema de oferta y demanda por otro lado había bueno no todo el mundo sabe configurar una VPN entonces hay empresas chicas que bueno la persona de tecnología tuvo que salir a descubrir cómo se instalaba una VPN y bueno y no hay no hay especialistas que configuren VPN por todos lados no crecen en los árboles ok entonces como una demanda muy fuerte en lo que es este acceso de VPN y modalidad de VPN entonces había hubo empresas que directamente no contaban con una VPN y publicaron sus servicios directamente de internet como el slide anterior que yo les comentaba y otras empresas que se volcaron a bueno ok vamos a hacerlo bien y vamos a poner un acceso a través de VPN las empresas que volcaron que fueron a poner VPN se encontraron con esa problemática de bueno cómo lo implementamos dónde consigo un especialista dónde consigo el hardware cuánto cuesta hay hardware depende que no es no es muy barato entonces también tenía un impacto económico en una situación mundial donde bueno la economía de las organizaciones empieza a verse afectada y después las grandes organizaciones también tenían un tema de licencias muchas veces uno cuando consigue un terminador de VPN lo consigue para 100 usuarios o el hardware es para 100 usuarios y uno decía bueno yo estoy bien porque tengo una organización grande con 100 usuarios pero ahora resulta que tengo mil usuarios remotos y por más que yo vaya y cumpla la licencia que me sale mucho dinero después me pasa que bueno que el hardware que tengo no me alcanza entonces eso también terminó terminó complicando un poco la cuestión otro de los problemas que hemos visto en algunas organizaciones sobre todo las que no tenían una cultura de seguridad muy desarrollada es que manejaban su seguridad por ocultismo y esto que es basaban su inapropiada percepción de la seguridad en el hecho de que bueno como no están expuestos a internet no hay mucha posibilidad que alguien venga y me ataque como no pueden entrar a mi red no me van a poder tomar un servidor ok entonces bueno entonces de alguna manera no tomaron durante todos estos años no han tomado las acciones que correspondían para mejorar su seguridad y bueno y hoy llegaron de buenas a primeras publicando servicios en internet otras organizaciones más viejas de repente las que tecnológicamente no están tan desarrolladas bueno tenían servidores sistemas operativos obsoletos puse ahí Windows 2000 porque bueno pero para que lleguen una idea Windows 2000 que es un producto muy robusto bueno tiene 20 años Windows XP ya está discontinuado no le dan parches de seguridad hay un montón de organizaciones que tienen un montón de software obsoleto que no representaban un problema por lo menos desde un punto de vista de percepción de riesgo no presentaban un problema porque bueno estaban internos en la organización y no era muy muy plausible que alguien los atacara hoy todos esos servicios a raíz de que los exponemos de una manera insegura internet o que bueno que ahora se consumen desde otro lado terminan ya no están más escondidos dentro de la organización sino que terminan siendo expuestos a internet muchos productos internos software de gestión software de de contabilidad de un montón de software interno que existiera dentro de la organización no se le hacía análisis de vulnerabilidad todos sabemos que cuando publicamos un portal internet una aplicación de e-commerce o cuando publicamos una aplicación de negocio a internet hay que hacerle un análisis de vulnerabilidades quizás les hacemos análisis de vulnerabilidades a las aplicaciones que nosotros sabemos que van a estar expuestas y que van a ver los chicos malos a pegarles pero de repente a las aplicaciones internas que no están expuestas a internet nunca les hicimos un análisis de vulnerabilidad que es lo que pasa hoy esas aplicaciones están expuestas a internet y son tan o peor un vector de entrada de atacantes como lo pueden ser las que siempre estuvieron expuestas la implementación de servicios de WAF que son web application firewalls bueno no está tan difundida en el mundo pero más allá de que no está tan difundida en lo que es el uso para protección de portales web muchísimo menos dentro de las organizaciones entonces estas aplicaciones que son vulnerables ok no solo las vamos a exponer vulnerables sino que además las vamos a exponer sin tener un WAF que la proteja adelante por un para ir terminando hablamos de lo que son políticas de seguridad ok de lo que por ejemplo mencionaba Raúl también es la password adentro de una organización que estaba cerrada que lo que sea bueno no importaba si yo tenía contraseña 1, 2, 3, 4 que mi contraseña fuera Nacho.123 algo así porque no importa era la contraseña de la empresa lo que nos tenemos que empezar a dar cuenta ahora es que bueno esa contraseña de la empresa que solo se podía usar estando adentro de la empresa ahora efectivamente está publicada en el mundo y bueno entonces tienen que trabajar muy rápido las organizaciones que no tenían una madurez importante en ciberseguridad van a tener que trabajar muy rápido para llegar a los estándares mínimos de seguridad y poder darle una protección a todos esos servicios que antes estaban escondidos por ahí y que ahora son públicos y por supuesto lo que tiene que ver con hardware hoy Raúl también mencionaba lo que era las configuraciones por defecto de los access points de los routers lo que sea bueno los sistemas operativos los windows los linux o las bases de datos también tienen seteos por defecto y muchas veces como estaban perdidos ahí en el en el data center de la organización no tenían un hardware por otro lado otra de las cosas que nos explotó fue la cantidad de herramientas de colaboración y comunicación yo no sé qué sucedió en Panamá pero se acuerdan que por lo menos en Uruguay una percepción muy fuerte acerca de bueno las vulnerabilidades de Zoom me acuerdo cuando recién empezó la pandemia por lo menos en Uruguay que nos mandaron a todos para nuestras casas y lo que sea era bueno estábamos sacando noticias de bueno las vulnerabilidades de Zoom y lo que sea pobres los de Zoom terminaron pagando el precio de bueno de ser la plataforma que inmediatamente estuvo disponible de adopción masiva y bueno salió como que bueno en la tapa de las noticias las vulnerabilidades y los problemas de seguridad que tenía pero no fueron los únicos que tuvieron empezaron a tener un montón a medida que empezaron a aparecer un montón de aplicaciones de colaboración y comunicación diversas empresas las empezaron a usar y diversos problemas de seguridad empezaron a caer o sea no que fue exclusivo de Zoom entonces hoy tenemos Teams Zoom Webex Google Meet Slack la que ustedes quieran y hay un montón de bueno de usuarios distintos como un montón de aplicaciones distintas y a veces se torna inmanejable la seguridad de todos esos componentes yo por ejemplo en la organización nosotros usamos uno de estos productos pero la verdad que para interactuar con otras organizaciones tenemos que usar otros productos entonces en vez de tener que encargarme de mantener un software de colaboración y comunicación actualizado con una buena contraseña con esto que el otro ahora tengo que cargarme de 5 porque bueno son 5 son 5 aplicaciones en la cual está mi identidad digital y que alguien si yo no la cuido alguien la puede usar en mi nombre ok por supuesto que además de lo que es herramientas de comunicación tenemos antes no se usaba tanto entre las organizaciones pero ahora sí tenemos OneDrive Google Drive Dropbox y a veces estamos en el Teams pero nos llaman por Zoom y nos escriben un WhatsApp nos escriben un Signal un Telegram bueno en fin es como un relajo de la cantidad de herramientas de comunicación que tenemos tenemos un montón de comunicaciones por varios lados y tenemos que proveer la seguridad apropiada a cada una de esas aplicaciones desde cerrar las sesiones de WhatsApp Web cerrar las sesiones de Telegram Web cerrar la sesión de Zoom la de Teams la de Google Meet cambiar las contraseñas mantenerlas actualizadas etcétera a eso estamos expuestos y es algo de lo que tenemos que empezar a tomar conciencia porque si las probabilidades de empezar a cometer errores o de tener una incidencia de seguridad empiezan a crecer sistemáticamente otro de los temas es las políticas de Bring Your Own Device hace muchos años que la gente de seguridad estamos poniendo arriba de la mesa cuando hablamos de políticas y de elementos de control dentro de las redes es que hacemos con la gente que va a su trabajo con su propia computadora tenés una Mac y la querés usar para trabajar te la cedás al trabajo la enchufás a la organización las organizaciones que estaban muy desarrolladas en lo que tiene que ver con madurez y de seguridad les asignaban en una red particular y si tenías antivirus te dejaban entrar a la red corporativa pero bueno eso sucedía dentro de la organización porque tenían switches o de alguna manera redes que permitían conectarte a una red o a otra en función a el equipo que vos trajeras existían políticas y si podías traer una computadora que no tuviera antivirus cuáles eran tus responsabilidades cuáles eran las posibilidades de la organización pero siempre fue una cosa de la cual se conversó hoy es un caos porque de alguna manera ya no es una persona o dos que están autorizadas a traer una computadora muchas organizaciones le dan a sus funcionarios una computadora portátil pero la verdad es que no todas las organizaciones le dieron al 100% de sus funcionarios una computadora portátil muchos tenían estaciones que eran torres y bueno algunos se habrá ido a su oficina y se habrá llevado abajo del brazo su torre para instalarla en la computadora perdón para instalarla en su casa que es una computadora corporativa con software corporativo con software original con antivirus corporativo con todas las GPOs de Windows que puedan aplicar para controlar la seguridad de ese equipo y muchas otras personas no tenían esa posibilidad porque compartían un equipo o porque no se pueden llevar una torre de la organización o porque no tienen lugar donde ponerla y no tenían un notebook entonces lo que terminan haciendo muchas veces es bueno usan el equipo que tenían en su casa su equipo personal entonces ahora estas personas se conectan desde una red extraña con una computadora extraña entonces desde un punto de vista de gestión de la seguridad ustedes piensen que imagínense tenemos un señor que es contador que vive con una dentista porque su esposa es dentista pero bueno su esposa que es dentista es más hábil con la informática entonces ella se encarga del router y esas cosas bien y el contador es el que bueno que se conecta a las bases de datos que cobra sueldo que paga que esto y que lo otro pero el administrador de red es una dentista y no es porque por desvarecer a los dentistas es que saben los dentistas de ciberseguridad puede ser dentista puede ser escribano puede ser abogado puede ser contador puede ser mi mamá ok entonces de alguna manera algo que era un problema dentro de la organización es che ¿qué hacemos cuando se conecta me traen una computadora extraña ahora tenemos que convivir con eso porque ahora muchas computadoras que se conectan a la red corporativa son extrañas y la red que se utiliza remota es una red extraña hay muchísimas personas que aún tienen Windows XP en sus casas que son seguramente están repletas de virus y que esas computadoras van a tener que empezar a perdón que empiezan a tener información corporativa contactos corporativos claves corporativas ok y la red está armada con el conocimiento que puede tener una persona neófita entonces esto empieza a representar un problema no solo vamos a tener computadoras y redes foráneas sino que además vamos a tener usuarios foráneos en la computadora que usa una persona para conectarse quizás sus hijos la usen ¿están autorizados las personas que se llaman las computadoras a sus casas a trabajar de esa manera? sí, no y cuando no me diste una computadora y yo uso la mía que mi hijo no la puede usar más muchos padres nos empezamos a dar cuenta cuando nuestros hijos empezaron a tener clases virtuales y que necesitábamos una computadora para cada uno de nuestros hijos muchas familias pues lo pudieron resolver y muchas familias se tuvieron que acostumbrar a compartir una computadora y muchas familias ¿está? tienen que compartir la computadora los chicos y los padres entonces eso que antes no era el problema de las organizaciones ¿ok? empezó a ser un problema de las organizaciones cuando la computadora es mía y con los usuarios son míos por ejemplo ¿quién es el mi hijo usa la computadora imagínense que usara mi computadora porque es mía la única que hay en mi casa ¿está? y la usa con privilegio de administrador puede instalar juegos el software que instala es legítimo o no es ilegítimo el Windows que tienen en sus casas es legítimo me imagino que sí por supuesto ¿está? pero hay gente que no entonces los usuarios son capacitados tienen el conocimiento como para instalar sistemas operativos y asegurarlos para instalar productos y saber que no van a generar un problema todos esos problemas son los que de alguna manera empezamos a topar con todo esto de bueno del teletrabajo computadoras foráneas usuarios que no son parte de la organización algo que antes era impensable por ejemplo era que fuera mi hijo al SERP y enchufara su computadora y empezara a usar la red del SERP no, no, no o peor o que mi hijo fuera y se sentara en una computadora del SERP a utilizar la computadora del SERP y descargar cosas en la computadora del SERP ok eso hoy si está pasando entonces las organizaciones no, no está pasando que va al SERP no, está pasando en algunas organizaciones donde bueno las computadoras del hogar son computadoras del hogar muchas veces cuando pensamos en los problemas que trajo desde la pandemia pensamos en un banco que manda a sus funcionarios a trabajar a la casa en una gran corporación internacional que manda a su gente a trabajar en su casa pensamos en los gobiernos que bueno que trabajan remotamente pero nos olvidamos de las ferreterías los supermercados bueno justo los supermercados de repente tienen que estar personas ahí pero en los supermercados hay gente que trabaja los estudios contables los estudios de los escribanos ok toda esa gente si tiene esa problemática que son los que terminan haciendo crecer bueno las estadísticas y bueno los que terminan siendo más pasibles de ser atacados qué sitios visitamos cuando nadie nos está viendo muchos de los administradores de seguridad una de las decisiones que tuvimos que tomar en algún momento es que bueno que no podés navegar en sitios de películas gratis ni podés descargar software ilegal dentro de la organización y si vos te conectás a uno de esos sitios seguramente te salte un cartel que diga usted está violando la política de navegación y uso seguro de internet usted está tratando de acceder a un sitio que no está permitido pero cuando yo me llevo la computadora a mi casa me salta un cartel o puedo bajar películas en la computadora del trabajo porque no puedo usar la mía porque seguramente la estén usando los chicos entonces yo de repente para mi entretenimiento imagínense que usara mi computadora del trabajo me van a decir que nunca jamás nadie en su computadora del trabajo fuera de su horario del trabajo la utilizó para no sé para conectarse a Facebook capaz que dentro de la organización no lo puedes hacer porque te lo prohíbe el gateway o el firewall de borde pero bueno cuando estás en tu casa no hay firewall de borde entonces ¿quién nos protege de nosotros mismos? eso es otro de las problemáticas que las empresas van a tener que empezar a ver bueno ¿qué hacemos con estos casos? ¿cómo nos protegemos de esto? lo que tiene que ver con malware y gestión de endpoints también es un problema es ok te mandamos para tu casa ok no tengo computadoras para todo el mundo soy una organización que bueno yo tenía una torre acá y bueno algunos se habrán llevado la torre otros se habrán llevado un notebook pero bueno muchos usan la computadora que tenían en su casa o sus computadoras ok y el antivirus el antivirus es el tuyo es el corporativo lo instalas vos lo instala te conectas con el servidor corporativo de antivirus muchas empresas tuvieron un problema de licenciamiento de antivirus porque no se podían ir a todo el mundo a llevarse las torres al trabajo y entonces empezaron a conectarse remoto desde sus casas esas computadoras no tenían antivirus y si la organización dijo bueno ok yo te instalaste el antivirus de la empresa no tenían licencias para tantos usuarios nuevos ok empresas donde se compartía la computadora de repente si tenían un antivirus ok ahora necesitan tres porque había tres personas en distintos turnos que usaban esa computadora y ahora multiplicamos por tres la cantidad de licencias de antivirus que tenemos porque a las personas que trabajan en su casa les queremos dar un antivirus la peor decisión que puede tomar una empresa es no pagarle el antivirus a los funcionarios ¿por qué? porque el problema se lo están comprando ¿cómo sé si me apagaron el antivirus? el nene cuando usó la computadora se activó el antivirus para que le dara más rápido el Fortnite otro de los problemas que bueno que se tiene que tenemos en que tienen las computadoras perdón las grandes empresas es que dentro de las organizaciones tenían un fuerte control y enforcement de políticas que les permitía bloquear tráfico entonces de alguna manera teníamos un montón de PCs que tenían parches que tenían antivirus que salían a internet a través de proxies los proxies con controles de contenido tenían host IDS tenían IPS tenían un SIEM que controlaban cada paquete que circulaba en la red si había algo raro te avisaban te bloqueaban el tráfico de salida a internet y además te mandaban una alerta a la computadora o te la mandaban a pagar o te mandaban al técnico los sistemas de mail tenían un montón de en fin de controles de seguridad ¿está? y ahora hacer el enforcement de eso no es fácil si yo sé que una computadora está infectada ¿cómo impido que navegue en internet si no está conectada a mi switch está conectada a otro switch remoto todo ese automatismo que yo tenía de control de SIEM y cuando detectas algo andai bloqueado en el firewall ahora no funciona porque yo ya no entro por ese firewall entro por el terminador de VPN o porque el switch que era el que me tenía que sacar de la red bueno el SIEM no tiene control de ese switch entonces empezaron a haber dificultades para aquellos también que tenían en su organización fuertes controles de seguridad lo tenían todo acomodadito todo arregladito pero en un momento se les deba ajustó todo otro de los problemas que hay que cuando hablamos de ciberseguridad y hablamos de SIEM un montón de cosas nos olvidamos de la gente de soporte técnico que es solo que le da soporte a los usuarios finales entonces a la hora de repente decir me parece que tengo un incidente que tengo una computadora que tiene algún instalado raro que bueno que algo puede estar mal o esto no me anda el tipo de soporte que es el que atiende del usuario final antes de detectarlo o escalarlo el equipo de seguridad primero tiene que hacer un pequeño diagnóstico una cosa es que yo tenga un diagnóstico telefónico sobre una computadora corporativa que sé exactamente qué versión de Windows tiene qué software tenés instalado con qué usuario estás y con qué privilegios tenés y si tenés o no tenés un antivirus instalado y qué parche y qué versión ahora lo estás llamando una computadora que no tiene ni idea que tiene y la verdad es que te va a decir tres o cuatro cosas y te va a decir mira la verdad es que no tengo ni idea que te está pasando no sé si eso es normal o no es normal y la gente de soporte ahora está colapsada no sé qué sucede en sus organizaciones pero vayan y conversen con la gente de soporte la cantidad de cosas que tienen que resolver y problemas específicos de cada una de las personas con la especificidad de cada una de sus computadoras es astronómica la verdad es que habría que hacer un monumento a los médicos que son los que están atendiendo el COVID y a la gente de soporte que está enloquecida por otro lado lo que tiene que ver con backups es ok ahora las computadoras no están más en la red corporativa no siempre tenemos acceso a la SAM para mandar los respaldos y hay mucha información documentos etcétera que empiezan a que empezamos a guardar en la computadora la estamos respaldando cuántos respaldan su computadora personal qué pasa si te viene un ransomware cuánta información de la empresa se pierda se pierde perdón cuando muchos cuando entramos a la organización automáticamente cuando nos conectamos se mantenía un respaldo y se hacía ese respaldo sigue funcionando cuando estoy en mi casa dónde estoy guardando la información en Google Drive en Dropbox compartimos toda la empresa comparte un Dropbox y ahí nos intercambiamos cosas y qué pasa si uno de esos se agarra un ransomware nos cifra el Dropbox de todos existe están haciendo backups en tus casas y lo subís al cloud es lo que haces es automatizado como era en la empresa o es manual y si te olvidás no lo haces pregúntense ustedes hace cuándo no respaldan la computadora que usan para trabajar y si la respaldaron cuándo fue la última vez que probaron si funcionaba abrir el respaldo otro de los problemas que tenemos que viene de la mano con tener muchas más redes sociales y elementos y herramientas de comunicación y colaboración y multiplicidad de aplicaciones por ejemplo móviles para comunicarnos empieza a hacer ahora hay muchos más vectores para hacer suplantación de identidad que alguien se haga pasar por mí que alguien envíe un correo en mi nombre alguien mande un mensaje en mi nombre o alguien pongo un documento en un Dropbox o que se lleve información en un Dropbox habíamos visto que la gente no es muy buena con las contraseñas ahora le dimos un montón de portales más donde poner esa misma contraseña que no es muy buena y ahora ya no solo compromete su cuenta de Facebook sino además que compromete el Dropbox de la organización en fin por otro lado no es todo no es todo cuesta arriba hay un montón de cosas que ya están resueltas y es cómo concientizamos a los usuarios finales cómo educamos al usuario final que es uno de los eslabores fundamentales en lo que tiene que ver con el desarrollo de la seguridad de una organización yo podré poner 100 IPS 10.000 fireballs y podré poner WAF y podré poner un 100 y podré poner bloqueos automáticos pero si siguen usando otro 406 de contraseña y no hay nada que pueda hacer no puedo defender esa organización afortunadamente hace muchos años que los que trabajamos en seguridad estamos trabajando en campañas de concientización las organizaciones que ya tienen muchos años y que tienen una ciberseguridad desarrollada ya las conocen muchos otros no pero las organizaciones estas pequeñas empresas estas medianas empresas que empezaron a volcar servicios a internet no tienen ni idea y la gente que trabaja dentro tampoco tiene idea afortunadamente existen hay un montón y son gratuitas nosotros en Uruguay tenemos la campaña seguro te conectas que es un compendio de todos los tips de seguridad que hay que tener para manejarse de manera confiable y segura en el mundo digital es decir de Panamá también tiene publicaciones ahí puse alguna de teletrabajo seguro hay un montón de recomendaciones que son para el usuario final que están escritas de una manera en un lenguaje no técnico que educan al usuario final de bueno mirá tener cuidado con el tema del phishing tener cuidado con el tema de los virus tener cuidado con el tema de las contraseñas esas campañas muchas están basadas en una campaña Stop Think Connect que está en inglés que la pueden buscar también es gratuita es el el CECIR de la ciudad de Buenos Aires también tiene recomendaciones de seguridad INCIBE tiene recomendaciones de seguridad INCIBE es el de España y puse acá las que estaban en español entonces hay un montón de recursos no es que todas las empresas tengan que salir a pensar cómo educan a sus usuarios sino que ya está resuelto las buscan en internet son todas gratis todas las pueden bajar descargar imprimir difundir por mail y difundir los panfletos impresos háganselos llegar a sus colaboradores a la gente de TI a la gente responsable de los sistemas de las organizaciones y que las distribuyen por mail si quieren el tema el tema del phishing es un tema complicado Raúl lo habló en profundidad yo lo hablé al principio de mi charla realmente es algo complicado es algo complicado de detectar sobre todo para las personas que no están diestras en estos temitas de engaño de ciberseguridad la otra vuelta me encontraba hablando como Raúl el tema de hacer click en la url y fijarse si la url hay mucha gente que le decimos eso y no sabe lo que es una url que es una url que es un dominio ok entonces por más que se le digan las cosas y muchas veces no lo entienden porque no entienden ni siquiera el lenguaje que hablamos cuando hablamos de https lo mismo todo eso está en las campañas esta que yo les mencionaba está y lo pueden aprender está como les decía lenguaje corriente les puse este slide porque si ustedes quieren convertirse en expertos de detección de phishing vayan y tomen este quiz este quiz se llama phishingquiz.withgoogle.com y es un quiz de ocho preguntas y cuando ustedes terminen esas ocho preguntas van a ser expertos en detección de phishing no solo que te tira las preguntas y uno pone verdadero es un phishing o no es un phishing sino que no importa si le erras o le invocas te dice si esto es un phishing mira fíjate en tal lado hace clic acá abre allá mira quien lo manda mira el link que tiene mira la url que está atrás y te enseña paso por paso cómo detectar las cosas realmente está muy interesante y creo que cualquier persona sea el rubro de tecnología o sea un usuario final le va a sacar provecho no les toma más de 10 minutos y créanme que van a ser expertos en detección de phishing por último ya hay para ir cerrando la presentación es ok hablamos de las computadoras en la pandemia del trabajo remoto de quiénes son los administradores de quién es el administrador de la red etcétera etcétera ahora en algún momento los que sí tengamos computadoras de las organizaciones las vamos a llevar de vuelta a la organización y qué va a pasar con esas computadoras que estuvieron en redes foráneas administradas por un contador ok quién las va quién las va a llevar las vamos a revisar las vamos a conectar ahí no pasa nada qué probabilidades hay que una máquina que estuvo fuera de la organización sin control sin una supervisión vuelva con una media olorosa como está ahí en la foto a la organización a repartir virus eso es otra de las preguntas que nos tenemos que hacer qué va a pasar las vamos a revisar antes de conectar las van a traer así nomás entonces muchas veces cuando nos juntamos a hablar entre gente de tecnología decir está bueno pero es lo mismo que yo lo hice acá lo hice allá es lo mismo para cuando yo la uso en mi casa probablemente la seguridad que yo tengo dentro de mi casa por ser especialista de ciberseguridad sea mejor que muchas de las empresas que tienen 50 funcionarios pero porque yo soy especialista de seguridad cada uno en su rubro se maneja ahora cuando la empresa no es el palo de tecnología y si usa servicios informáticos y si tiene una persona que por ahí cada tanto le da soporte qué cultura tecnológica tiene y esas personas también los afectó COVID y esas personas también empezaron a trabajar remoto es un problema que vamos a tener todos por otro lado y ya este sí para ir cerrando es cuáles son las dificultades más allá de las dificultades que tiene todo el mundo no quería cerrar esta charla sin decir bueno ok nosotros los especialistas de seguridad también tenemos problemas nosotros realmente yo tengo un equipo que ahora lo tengo que gestionar remoto está en el otro lado que tenemos nuestro negocio por decirlo de alguna manera es responder a incidentes de seguridad ok y nosotros seguimos respondiendo a incidentes de seguridad solo que ahora ya no vamos a tocarte timbre a tu empresa che vengo a ayudarte ahora lo tengo que hacer desde mi casa entonces cuáles son las cuatro mayores dificultades que nosotros nos hemos encontrado es en lo que tiene que ver con entrenamiento y compartir conocimiento está bien se pueden hacer webinar como este ok pero otra cosa es entrenar a una persona on the job training él me dice trate conmigo y mira lo que yo hago y acá esto se hace así y esto se hace así a través de estas plataformas colaborativas eso es mucho más lente una cosa es yo te mando un manual y otra cosa es compartir con un compañero de trabajo experiencia y conocimiento a mí me pasó que durante la pandemia justo antes de la pandemia incorporé dos personas nuevas al equipo de trabajo y realmente me costó el trabajo de entrenarlos y compartir conocimiento con ellos realmente fue un proceso mucho más lento del que hubiera sido normalmente estando todos en la oficina un rato se juntan conmigo otro rato se juntas con Juanma otro rato se juntas con Joaquín y así a poco vas aprendiendo y vas entrenando un nuevo recurso ¿cómo entrenás un nuevo recurso remotamente? es algo muy difícil porque no es tan simple como una preguntita ¿cómo resuelven esto? ok y sigue trabajando ahora no me tenés que decir si me podés llamar por Teams no estoy en una reunión bueno te llamo en 20 minutos cuando dentro de la empresa se resolvía dentro de presidencia se resolvía con una pregunta de 5 segundos las tareas colaborativas de ciberseguridad también se empezaron a ver afectadas cuando nosotros si estuviéramos respondiendo un incidente de ciberseguridad a nivel nacional con una importancia crítica para el Estado la conversación la vamos a tener por Teams la vamos a tener por Zoom ¿quién puede escuchar esa conversación? ¿cuál es el riesgo de hablar de temas de ciberseguridad por WhatsApp? nosotros no hablamos por Team Problemas de Seguridad y no usamos WhatsApp usamos herramientas específicas ok pero bueno el primer día no las teníamos la tuvimos que salir a buscar como salió todo el mundo a buscar Teams y Zoom nosotros también solo que vimos que Teams y Zoom para determinadas cosas no nos funcionaba no podíamos tener determinadas conversaciones no tuvimos que levantar plataformas de bueno de intercambio de comunicación cifrada no tuvimos que empezar a investigar acerca de qué plataforma de videollamadas podíamos incorporar que no pasara por una nube ok esos problemas también los tuvimos el cumplimiento de políticas nosotros somos muy estrictos al respecto a de la misma manera que hablaba hoy en general también nos aplica a nosotros es en qué red puedo instalar puedo conectarme mi computadora qué software puedo instalar cuando yo atiendo un incidente qué tengo que hacer qué pasos tengo que hacer dónde la tengo que probar tengo que estar en la red de laboratorio puedo estar en la red corporativa ahora ya no tengo más la red de laboratorio o me hago una en mi casa o tengo que ir allá no teníamos previsto una conexión remota a la red de laboratorio para análisis de malware tenemos que salir a resolverlo ok es políticas de si puede o no puede una pieza de información de un incidente de seguridad estar fuera de determinados contenedores que estaban dentro de la organización había determinado tipo de evidencias que no no me las mandaba si el afectado no tenía elementos criptográficos para mandarme yo decía no me los mandes yo los voy a buscar ok ahora eso no corre entonces realmente se nos empezó a complicar después por último es si todo esto es un relajo imagínense lo que es responder a un incidente de manera remota imagínense ir a una organización que se les trancó la base de datos que les robaron que está todo roto que no saben qué hacer y nosotros tenemos que ir a coordinar un equipo de trabajo no es mi equipo de trabajo y además el equipo de trabajo de la organización y conseguir logs y tratar de entender qué es lo que está sucediendo este problema de comunicación que tenemos para entrenar y compartir conocimiento es el mismo problema de comunicación que tenemos para responder a un incidente entonces bueno hemos con el paso del tiempo hemos descubierto maneras para poder resolverlos pero no deja de ser bueno más difícil por más de que tiene solución no deja de ser más difícil y es otro de los problemas que bueno que los equipos de seguridad también tuvimos que que no somos ajenos por más de que seamos seamos del rubro de la tecnología pero fuimos ajenos a bueno a todo este desarrollo este digital bueno quedo abierto para preguntas espero no darlos aburrido y que la charla se ha sido de provecho este bueno escucho preguntas si es que las tienen continuamos continuamos con el desarrollo este taller ya lo tenemos preguntas para el ingeniero y el acto Hugo Martino la primera va enfocada ingeniero ¿cree usted que después de la pandemia las empresas en América Latina seguirán apostando por la infraestructura tecnológica? si más que nunca digo es una opinión personal yo soy especialista en ciberseguridad no soy especialista en desarrollo tecnológico de los países me parece que al contrario este creo que que bueno esto del teletrabajo vino para quedarse muchas organizaciones están pensando que más allá de que lo de la pandemia termine o no que bueno no está tan malo esto del teletrabajo y que sin duda el desarrollo tecnológico va a seguir creciendo esa es una opinión mía de igual manera nos llegó un comentario el CEO y el CTO de la compañía dejaron el relay de correo abierto así vemos también un montón de phishing y ransomware no entendí la pregunta escuché el comentario pero no me pareció que fuera una pregunta es un comentario de uno de los participantes para que usted aborde y dé su opinión Ingeniero Ignacio si vamos a ver de alguna manera me sorprende por un lado que alguien lo exponga de esa manera y la verdad es que no me sorprende porque hemos visto con esto de la pandemia que bueno que mucha gente se ha volcado a internet como podía porque no tenía manera de hacerla de otra manera entonces lo que yo venía diciendo muchos servicios se terminan exponiendo de una manera inadecuada fruto de que bueno no tenía la infraestructura tecnológica apropiada para un teletrabajo quizás si las empresas hubieran pensado en ok vamos a teletrabajar vamos a cambiar como trabajamos de alguna manera les hubiera tomado mucho tiempo un año quizás en desplegar todas las herramientas hacerlas de una manera apropiada elegir una herramienta u otra porque vamos por allá por allá como publicamos los servicios y que pasa cuando tal usuario necesita firmar que hace le saca una foto pone firma digital bueno pero en qué firma digital como publicamos y bueno de alguna manera bueno no me extraña que yo haya sucedido sin duda que bueno el relay de correo tiene que tener ciertas protecciones como cualquier otro pero bueno es parte de lo que estamos sufriendo en ciberseguridad con esto de la pandemia una tercera pregunta está enfocada un atacante se puede llevar todos los datos de una empresa y más relacionados a la ingeniería social podemos descubrir en el mismo instante cuando quiénes y dónde se da este ataque con los engaños de facturas proveedores cheques y si de una vez cambian el cheque cómo reforzamos la política de seguridad de adquisición de nuevo software y si es una seguridad por ocultismo bueno a ver entiendo la problemática es una problemática que existe no hay no hay una una receta de cocina que te diga hace esto esto y esto y solucionas el problema la verdad que la ciberseguridad es es un músculo que hay que entrenar y no vas a salir a correr una maratón el primer día entonces lo que a mí se me ocurre es que desde el punto de vista de negocio vean que pueden tener para evitar que bueno que este tipo de actividades sean llevadas adelante y contratar un especialista de ciberseguridad un referente de tecnología que los que los ayude en el desarrollo de bueno de controles de seguridad evidentemente ni los gobiernos ni los bancos ni las grandes organizaciones llegaron al nivel de madurez que hoy tienen en cinco segundos las empresas tampoco lo van a hacer lo que sí es necesitan asesorarse con personas competentes que les diga bueno cuáles son las mejores las mejores estrategias dentro de la organización porque no es que cualquier estrategia sirva para cualquier lado para bueno para protegerlos de una mejor manera entonces hay una componente dentro del mundo de la ciberseguridad hay una componente técnica pero hay una fuerte componente de gestión y eso significa que bueno que hay todo por ejemplo para aclarar un poco esto que acabo de decir dentro de la ciberseguridad está la gente que habla de políticas auditorías etcétera que es súper importante y es necesario tiene que estar porque son los que hacen los análisis de riesgo los que empiezan a meter controles los que empiezan a decir bueno tendríamos que desarrollar esta parte y después están los técnicos que lo que terminan haciendo es ok acá hay que poner un firewall hay que poner un WAF hay que ajustar el IPS hay que poner controles acá y acá y allá entonces entre esas dos personas desarrollan una madurez dentro de la organización que bueno que apunta a un ciclo de mejora continua entonces no lamento lamento decirle a la persona que yo la pregunta es no hay una receta de libro lo mejor que yo lo que yo haría si estuviera en sus situaciones contratar un especialista de seguridad que me ayude a cómo desarrollar ciberseguridad dentro de una organización la última pregunta va enfocada cuál es para usted el mejor método de hacer backup con mi PC ahora que estoy en home office bueno me sentiría tentado a decirle vaya y compre un pendrive y respáldelo por otro lado no sé si la persona que me está escribiendo me está escribiendo desde un banco si me está escribiendo desde una ferretería desde un estudio contable o de dónde entonces dependiendo de la organización el tipo de trabajo que usted tenga de repente con un pendrive le alcanza o de repente la organización donde ese trabajo tiene ciertas políticas por ejemplo es no sólo haga respaldo a un medio offline sino que además tiene que guardar una copia de ese pendrive en otra ubicación que no es su casa entonces dependiendo de bueno de la criticidad de la información que usted esté almacenando yo le recomendaría que la guarde un dispositivo extraible offline sin conocer la situación capaz que de repente con más datos le diría no entonces no haga otra cosa pero genéricamente es compre un pendrive un respaldo y guarde el otro lado si quiere tenga dos por mayor tranquilidad y respaldelos y guardelos en lugares separados porque si se le pierde uno aún tiene el otro así es información clasificada tipo de registros clínicos y etcétera bueno no entonces con un pendrive así nomás no utilice alguna herramienta de criptografía porque si pierde el pendrive usted no puede perder las historias clínicas de la gente se entiende se entendió un poquito gracias ingeniero por su intervención a ustedes las palabras de despedida de este evento virtual estarán a cargo del director de ciberseguridad de la AIGE ingeniero Juan Ramón Andrea en nombre de la autoridad nacional para la innovación gubernamental agradecemos a Raúl Millán de ISO Capítulo Panamá y a Ignacio Lagomacino del CER de Uruguay por presentarnos sus ponencias tan importantes en la tarde de hoy recordándonos mantener la higiene cibernética en nuestro entorno mismas que nutren a toda la audiencia en esta temática que nos une hoy en este cuarto foro de ciberseguridad conectados por la seguridad una responsabilidad de todos cada octubre la AIGE a través de el CER de Panamá localiza actividades para celebrar el mes de la ciberseguridad esta es una campaña a nivel mundial de sensibilización para nosotros es muy importante realizar este tipo de actividades de concientización en higiene y seguridad cibernética y que a su vez ustedes puedan replicar estos conocimientos en sus hogares y en cada una de las organizaciones que ustedes representan de manera que vamos a trabajar en colaboración para contrarrestar las amenazas expuestas en internet hemos organizado un calendario de eventos que tendrán lugar cada miércoles desde este mes mes de octubre para impulsar la cultura en ciberseguridad les invitamos muy cordialmente a mantenerse informados a través de nuestras redes sociales medio donde compartimos constantemente tanto tips de higiene en higiene y seguridad cibernética así como futuros eventos me despido invitándoles también a compartir los eventos de vulnerabilidad cibernética con el CER de Panamá hasta luego gracias estimados participantes agradecemos su participación en el cuarto foro de ciberseguridad conectados por la seguridad una responsabilidad de todos le invitamos a unirse a las siguientes actividades virtuales que realizaremos en octubre en conmemoración del mes de la concientización en ciberseguridad 2020 para el respectivo registro pueden visitar el sitio web ciberseguridad punto innovación punto go punto paz buenas tardes gracias